¿Cuántos años tienes? Elige la mano que muestra tu edad. Bienvenido al juego de atuendos tradicionales. Aquí aprenderemos cuáles son los trajes típicos de diferentes países. Veremos lo curiosas que son algunas prendas y los divertidos colores de otras. Tu objetivo es encontrar a qué país en nuestro inmenso mapa pertenece cada traje. Para comenzar, fíjate a dónde pertenece el primer traje típico. Haciendo clic con tu mouse o ratón, debes arrastrar el personaje hasta el país que creas correcto, en este caso México, y luego hacer clic nuevamente. Cuando encuentres el país al que pertenece el traje, se marcará con una bandera para indicarte que ya visitaste ese país. Y deberás seguir intentándolo con los otros trajes y sus países. Si te equivocas una vez, el mapa te indicará la zona donde podría estar el país, y luego del segundo error, te mostrará el país correcto. ¡Vamos! Intenta ubicar los atuendos tradicionales antes de que el mapa te ayude a jugar. ¡Vamos! ¡Haz clic sobre el personaje que más te guste y colócalo en su país! Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Así se hace! ¡Ese es el atuendo de Perú! Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Bien hecho! ¡Ese atuendo es de Nueva Zelanda! ¡Muévelo hasta el país correcto! ¿A qué país pertenece? Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Excelente! Es la vestimenta típica de Estados Unidos, Alaska. ¡Así se hace! ¡Ese es el atuendo de Canadá! Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Muévelo hasta el país correcto! ¡Así se hace! ¡Ese es el atuendo de Arabia Saudita! Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Excelente! ¡Esa es la vestimenta típica de Sudáfrica! Mmm... Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Excelente! ¡Es la vestimenta típica de Colombia! Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Muévelo hasta el país correcto! ¿A qué país pertenece? ¡Muévelo hasta el país correcto! ¡Muévelo hasta el país correcto! Mmm... Intenta otro país. Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Muévelo hasta el país correcto! Mmm... ¡Muévelo hasta el país correcto! ¡Detenta otro país! Fíjate en la ayuda del mapa. ¡Tiene hecho! ¡Ese atuendo es de Argentina! ¡Muévelo hasta el país correcto! Mmm... ¡Intenta otro país! Fíjate en la ayuda del mapa. ¿A qué país pertenece? ¡Muy bien! ¡Esta vestimenta pertenece a España! ¡Bien hecho! ¡Ese atuendo es de Italia! ¡Muévelo hasta el país correcto! ¡Bien hecho! ¡Ese atuendo es de México! ¿A qué país pertenece? ¡Mmm! ¡Intenta otro país! ¡Fíjate en la ayuda del mapa! ¡Muévelo hasta el país correcto! ¡Así se hace! ¡Ese es el atuendo de Marruecos! ¡Así se hace! ¡Ese es el atuendo de Suecia! ¡Bien hecho! ¡Ese atuendo es de China! ¿A qué país pertenece? ¡Mmm! ¡Intenta otro país! ¡Fíjate en la ayuda del mapa! ¡Mmm! ¡Intenta otro país! ¡Fíjate en la ayuda del mapa! ¡Muy bien! ¡Es la vestimenta de Australia! ¡A Australia! ¡Muy bien! ¡Es la vestimenta de Rusia! ¡Muévelo hasta el país correcto! ¿A qué país pertenece? ¡Muy bien! ¡Es la vestimenta de la India! ¡Bien hecho! ¡Ese atuendo es de Egipto! ¡Mmm! ¡Intenta otro país! ¡Fíjate en la ayuda del mapa! ¡Excelente! ¡Esa es la vestimenta típica del Japón! ¡Amigo! ¡Has logrado ubicar todos los atuendos tradicionales en sus países correspondientes! ¡Y por ello ganaste el mapa de los atuendos! ¡Felicitaciones!